Manuelita Aleluya 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 Vene canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Dominemos nuestra voz Terminemos nuestra salvificación Hacerse de la paz y desprecozar Imaginemos mi Pensad en que me volviendo Silencio y resuelto Imaginemos mi Tentando aprender De dejarme En mi mente Hay una palabra 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 ¡Gracias! 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 Mi ser, por ti no tiene fin, mi ser, estoy feliz por ti, desde ahora y para siempre, tu eres mi corazón. Tú, descubrame, tú, descubrame, tú, descubrame. Gracias. 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 Gracias.